El trasfondo de Warhammer 40.000, octava edición Demonios de Nurgle, Demonicidad, Ascensión, Inmortalidad y otros poderes de otro mundo. Estas son las grandes recompensas que desean los astartes heréticos. Cometerán cualquier atrocidad, pagarán cualquier precio e incluso dejarán a un lado sus almas inmortales para tener una oportunidad de convertirse en un príncipe demonio. Muchos nunca alcanzarán su objetivo, cayendo bajo las espadas enemigas o evolucionando a engendros del caos. Aunque para los que logran llegar al pináculo final, un increíble poder les espera. Los príncipes demonios de Nurgle son pesadas abominaciones cuya resistencia innatural les hace estar cerca de la invulnerabilidad. Hinchados de poder, su crujiente y corrupta armadura se abre por el empuje de la carne bulbosa que hay bajo ella. Capas de grasa en descomposición y entrañas pútridas se derraban por su piel necrotizada. Protegiéndoles del fuego de las almas pequeñas, lo cual hace que olviden desde hace mucho tiempo lo que es el dolor o la debilidad. Incluso golpes directos de armamento disparado por tanques hace poco más que ralentizar a estos horrores inmortales. Pues aunque golpeen el cuerpo del príncipe demonio, este apenas esparcirá algunos chorros de pusinfecto y limo hacia amigos y enemigos sin distinción. La grotesca resistencia no es tan solo el único poder exhibido por estos seres superiores. Los príncipes demonios de Nurgle poseen la fuerza para golpear con sus puños a un tanque de combate y lanzarlos por los aires. Mientras, cada atajo de sus espadas oxidadas y garras putrefactas aplasta a los guerreros enemigos que tienen a sus pies. Además, muchos poseen habilidades psíquicas, moldeando las energías del inmaterio en su voluntad y liberándolas en forma de estallidos de plaga, torrentes de limo infeccioso o espantosos exisos de Murgle. Algunos príncipes demonios pueden incluso volar con enormes alas de insectos o vórtices espirales de humos nocivos que los llevan a través del campo de batalla. Sus cuerpos pueden lanzar esporas corrosivas y cepas de virus mortales o formar retrucidos criaderos de sistemas nubosas con mogascas de la plaga. En cada caso, los príncipes demonios convierten esos poderes oscuros para esparcir los espantosos dones de Nurgle y la destrucción para los muchos enemigos del dios de la plaga. Entre los rangos de la Guardia de la Muerte, los príncipes demonios actúan como señores de la guerra, liderando cohortes de sepsis vectoriums al combate. Sus seguidores obedecen sin registrar sus mandamientos. Los príncipes demonios de Nurgle no solo conservan la habilidad marcial y estratégica de sus antiguas vidas, sino que además son el vivo ejemplo del favor de Nurgle. La Guardia de la Muerte venera a estos seres como semidioses, solo inferiores a Mortarion, en poder maldito. Aunque para conseguir todo esto, la siniestra verdad es que los príncipes demonios de Nurgle han cambiado los grilletes de la mortalidad por una esclavitud de otro tipo. Se revelan en su enfermo poder, ciegos a la ironía de que la inmortalidad les ha atado a la voluntad de Nurgle para el resto de la eternidad. Muchos y variados son los campeones de la enfermedad que lideran a la Guardia de la Muerte en la guerra. Estos son los señores de la Guardia de la Muerte. A través de grandes hazañas de destrucción, corrupción y resistencia demuestran su derecho a gobernar. Al igual que en todas las facetas de la Guardia de la Muerte, Mortarion ha conservado un control férreo sobre las doctrinas y caracteres de sus campeones. Él espera que incluso sus más dotados hijos elijan el camino que mejor encaje con sus talentos y que se adhieran a él. De este modo, Mortarion se asegura que aunque sus señores de la Guardia de la Muerte se hagan el favor de Nurgle y progresen a través de la senda de la gloria, aún se integren en las pragmáticas tácticas de infantería de sus guerreros. De acuerdo con su filosofía, Mortarion creó a los mantos de corrupción que se han impregnado de poder y amenaza durante milenios. Las estrategias y armamento de cada uno de ellos son reconocidos automáticamente como los más repugnantes síntomas de las mayores plagas de Nurgle. Los más agresivos y beligerantes señores de la Guardia de la Muerte toman el manto del contagio. Los señores del contagio entran en batalla en armaduras de exterminador catafracti, llenas de inmundicia, blandiendo tanto ruidosas hachas sierra más altas que un hombre como guadañas a dos manos para barrer al enemigo. Tienden a utilizar estrategias directas que tienen poco de astucia o sutileza, y son comandantes belcosos, increíblemente seguros de la habilidad de sus seguidores para asimilar lo peor que el enemigo les lance y así prevalecer. Ellos encarnan la rápida propagación de una plaga que desgarra a una multitud, matando indiscriminadamente y dejando montones de cuerpos en su vigilia. En comparación, los señores de las calamidades favorecen la difusión de miasmas aéreos y la inmisericordia erosión del enemigo, mientras que los señores de la virulencia son maestros del bombardeo masivo golpeando a sus enemigos con enorme potencia de fuego y diezmando sus filas de la misma manera que una infección letal tumba a su víctima. Algunos mantos de corrupción son escogidos raramente por los individuos más inusuales. Los mantos del parasitismo, marchitez y flujo son algunas de estas recompensas infrecuentemente otorgadas, y se rumorea que existe un manto que nadie ha merecido jamás y que transforma a su portador en un ser de entropía pura y maléfica. Y en los campos de batalla, el retorcido tañido de monstruosas campanas anuncia la llegada del portaplagas nocivo. Con cada lacerante repique, astillas de locura y desesperanza se clavan en la mente de los enemigos, como una fiebre del alma que drena la vitelidad, dejándoles casi catatónicos ante la muerte. Heraldos de pestilencia y miseria, los portaplagas nocivos caminan solemnes por delante del avance de la guardia de la muerte. Proclaman la llegada de los hijos de Mortarion con el tañer de sus infernales e inmensas campanas de miseria, cuyas campanadas resuenan al mismo tiempo a través de la realidad y la disformidad. El principal papel del portaplagas nocivo es semblar la consternación y la debilidad entre las filas enemigas. La disonancia del tañido de sus campanas lanza ondas de entropía a través del campo de la batalla para golpear no solo los sentidos físicos del enemigo, sino también sus almas. Las bendiciones de Nurgle se manifiestan allí, donde chocan las ondas de las campanas. Cada tronadora campanada agota al enemigo un poco más y extiende la enfermedad y la corrupción. La voluntad de luchar del enemigo se ve erosionada mientras sus músculos se descomponen y las fuerzas lo abandonan. Su fe y convicción se resquebrajan con grietas de duda. Los órganos y los huesos se estremecen y se tornan verdosos y enmohecidos. A distancias cortas, los tañidos empíricos que emiten los portaplagas nocivos atormentan a los psíquicos enemigos. Estos desafortunados no solo deben lidiar con las violentas ondas que amenazan con superar sus firmemente controladas habilidades, sino que también deben afrontar la corrupción de los mismos poderes que blanden. Ambrientos gusanos disformes se arrastran hasta la existencia a través de la mente de aquellos psíquicos que muestran debilidad, devorando con ansia la cordura de sus nuevos anfitriones hasta que la víctima se vuelve irrevocablemente loca. Ni mientras que el sonido de las campanas de miseria corre el espíritu de los enemigos de la Guardia de la Muerte, infunde una nueva vitalidad en los propios guerreros de la Legión. Siempre que siguen a los portaplagas nocivos a la batalla, los hijos de Mortarion se mueven con un vigor que desentona con sus podridos corpachones, haciendo rechinar las junturas oxidadas y bamboleando sus tripas mientras avanzan con pasos pesados hacia el combate. Obtener una campana de miseria es un gran honor, otorgado por el mismo Mortarion solo a los más crueles y corruptos de sus hijos. Poderosos guerreros por derecho propio, cada portaplagas nocivo se convierte en un cáncer viviente, que se delita con la propagación de la enfermedad y del dolor. Aportando golpes a sus oponentes, los portaplagas nocivos intentan clavarse lo más profundamente que pueden en las líneas enemigas, a fin de aplastar mejor su espíritu con el dañido de sus horribles campanas. Toda la compañía de la plaga cuenta con portaplagas nocivos entre sus filas, pero son especialmente numerosos en los Vectorium de Tercera. Partidas de guerra tales como el Coro Pútrido o el Roer Lacerante, rara vez marchan a la guerra sin dos o tres portaplagas nocivos como heraldos de su presencia en el campo de batalla, mientras que Lord Gotax el Lúgubre es conocido por asegurarse de que siete portaplagas le acompañen como su séquito en todo momento, siempre marchando pesadamente junto a su maestro. En los extenuantes asedios y picadoras de carne favorecidos por la Tercera Compañía de Plaga, las ondas de choque entrópica desatada por las campanas de miseria son inestimables. Minan la moral del enemigo incluso mientras refuerzan a la Guardia de la Muerte, garantizando que cuando uno de los dos bandos finalmente se venga abajo, no sea el de los hijos de Mortario. Bien es sabido que la gran labor de la Guardia de la Muerte es esparcir los copiosos regalos de Nurgle a cada rincón del espacio. Y para ello, los putrefactores biólogos tienen un papel fundamental en este proceso, ya que son ellos los que refinan las remesas de lodo infeccioso elaboradas por los engendraplagas hediondos, destilándolas para que alcancen su máxima potencia. Los putrefactores biólogos muestran una mutación única. Unos ojos lechosos sin párpado crecen como quistes por debajo de su piel. Conocidos como oculóbulos, la mirada de estos desagradables orbes puede penetrar armadura, carne y hueso para percibir cualquier matiz de la expansión de una infección a través de un cuerpo viviente. Los putrefactores graznan sus observaciones a sus sirvientes mortales y sus escribas demoníacos que corretean y hacen cabriolas mientras llenan tomos de pergamino enmohecido con saber prohibido. Movidos por un deseo obsesivo de poner a prueba sus remesas de plagas hasta alcanzar la perfección, los putrefactores biólogos toman un papel muy activo en la propagación de enfermedades por el campo de batalla. De sus espaldas cuelgan ristras de granadas de plaga, agitándose con las últimas cepas de plagas nocivas salidas de las factorías de dolencias. Cabezas de muertos chorrean con limo fétido. Alambiques de frágil cristal hierven con burbujeantes fluidos y potentes gases. Con cada movimiento, estos frascos y recipientes matraquean y tintinean los unos contra los otros, amenazando con romperse y derramar sus nocivos contenidos. Mientras la furia de la batalla ruge a su alrededor, los putrefactores urgen a sus hermanos marines de la plaga para que tomen las granadas de plaga de su espalda como si fueran frutas podridas y las arrojen hacia las filas enemigas. Con cada andanada de proyectiles lanzados, los putrefactores biólogos observan cada inflexión como capara lenta a través de sus oculóbulos. Pero, no se limitan solo a observar. Deben extraer muestras y realizar pruebas. Es entonces cuando sus pistolas inyectoras entran en juego. Caminando en medio de sus tambaleantes enemigos, los putrefactores eligen a los especímenes más intrigantes a los que atacar. Algunos buscan a los enemigos más resistentes del campo de batalla. Otros a los más fácilmente infectados. A los más valientes o a los más veloces. O siguen cualquier otro criterio esotérico para escoger a sus sujetos de ensayo. Con sus víctimas elegidas, los putrefactores biólogos atacan. Disparan sus pistolas inyectoras contra los puntos vulnerables como la carne expuesta, las grietas en la armadura y las lentes oculares. Antes de introducir a presión una dosis concentrada de inmundicia en el cuerpo del objetivo. Los resultados son casi siempre espectaculares. Las víctimas estallan cubiertas de forúnculos explosivos, se derriten hasta convertirse en fango aullante, vomitan arremolinadas nubes de moscas y sufren incontables síntomas más. Todos repugnantes y afortunadamente letales. Aquellos especímenes cuyas muertes son especialmente fascinantes son perforados de nuevo con las pistolas inyectoras. Esta vez para extraer el horror coagulado en que se ha convertido su sangre para poder estudiarlo después. Aquellos enemigos que entienden la amenaza que suponen los putrefactores biólogos hacen cualquier cosa en su poder para matarlos rápidamente. Pero incluso esto puede suponer su ruina, ya que si un putrefactor es golpeado por la suficiente potencia de fuego o por un golpe lo bastante poderoso, este ataque romperá sus ristras de granadas de plaga, liberando sus mortales contenidos en una nube que matará a cualquier individuo cercano y carezca de la bendición de Nurgle. Y mientras ellos extienden las plagas por el campo de batalla, otros blanden la energía de la disformidad. Los hechiceros de la Guardia de la Muerte invocan las repugnantes bendiciones de Nurgle sobre aliados y enemigos por igual. Plagas marchitantes debilitan a sus rivales, haciendo que los huesos se pudran y astillen, y que los músculos queden reducidos a un fango de color de la sangre. Viles conjuros ocultan a la Guardia de la Muerte de sus enemigos entre tormentas de peludas moscas negras, o llenan sus hinchados cuerpos con una fuerza sobrenatural y una fecunda resistencia. Enfermedades demoníacas arrasan las filas enemigas, como un fuego sin control lo haría con los bosques. Mientras que el mismísimo campo de batalla se convierte en podedumbre y ruina, los parásitos del Empirio devoran sus raíces. Muchos hechiceros de la Guardia de la Muerte pueden incluso canalizar el repugnante poder de Nurgle directamente a través de sus corruptos cuerpos, desencajando sus mandíbulas para arrojar vómito ectoplaxmico y desechos hasta que una oleada de corrupción ahoga a quienes osen hacerles frente. Estas habilidades son tan horripilantes como poderosas, y sin embargo son vistas con disgusto por Mortarion y mucho más por sus grandes campeones. El odio del Señor de la Muerte hacia los psíquicos ha sobrevivido incluso a su transformación en ser de energía inmaterial. Aunque no rechazaría los regalos de Nurgle que otorga a sus hijos, Mortarion no está obligado a disfrutarlos. Los hechiceros de la Guardia de la Muerte parecen no albergar resentimiento por el desdén con el que sus compañeros los tratan. De hecho, prosperan entre las filas de la Guardia de la Muerte como una enfermedad en un cuerpo que se resiste. Algunos se deleitan comandando a sus hermanos menos afortunados, mientras que otros forman sectas chamánicas y cultos de seguidores mortales para hacer cumplir su voluntad. A lo largo de los siglos, los hechiceros de la Guardia de la Muerte han dado numerosos y extravagantes nombres a estas sectas, basadas en los poderes que exhiben. Así, nacieron los conjurapálagas malignos, los gusamonomantes de la mandíbula pútrida, los cadavéricos portadores de la hambruna y muchos otros. Los señores de la Guardia de la Muerte reconocen la utilidad de los hechiceros como armas vivientes sobre el campo de batalla. Algunos señores incluso permiten a sus hechiceros una cierta autoridad cuando la situación lo requiere. Discerniendo las visiones útiles escondidas en sus enloquecidos murmullos, y sin embargo, los hechiceros en sí mismos rara vez son respetados o valorados. La mayoría siguen siendo poco menos que parias entre sus hermanos. Solo entre las filas de la Cuarta Compañía de la Plaga las cosas son diferentes. Pues allí, el devorador de vidas impone su visión. Esta ancestral entidad valora gratamente a aquellos que enlanden los poderes disformes e invocan oleadas de demonios al campo de batalla. Y por tanto, insiste en que lideren en lugar de los señores de la Guardia de la Muerte. Y no olvidemos a la engendraplaga sediondo. Su aliento matraquea a través de tubos húmedos de pus, mientras acciona la manivela oxidada de su prensa maligna, haciendo jadear sus fuelles y removiendo los fluidos tóxicos en el incubatum que lleva a la espalda. Algunos enemigos observan desconcertados tan peculiar concatenación de gestos. Otros disparan a la engendraplagas y sus balas rebotan contra su armadura o perforan la putrida carne sin más efecto que derramar chorros de fluidos. Los más inteligentes corren por sus vidas. Con un gruñido de satisfacción, el engendraplagas da por buena su mezcla y levanta la boquilla de su rociador de plaga. Con un impulso peristáltico y una inyección gorgoteante, una fuente de apestoso limón engulle al enemigo. La carne se funde como la cera, el blindaje burbujea y se corroe. Las almas se pudren y los huesos se deshacen. Mientras el último de sus objetivos se descompone en un fango infeccioso, el engendraplagas ríe y asiente para sí mismo antes de proseguir su pesada marcha en busca de nuevas víctimas. Los engendraplagas nocivos surgen de entre las filas de los marines de la plaga, normalmente a partir de aquellos guerreros que disfrutan de ver cómo sus víctimas sufren al ser presa de las plagas de Nurgle. Su maligna crueldad se encanona en sus almas, manifestándose en degeneraciones físicas cada vez más grotescas. Su carne se hincha con lorzas pútridas hasta que se vuelve traslúcida. Sus ojos se caen de sus órbitas reducidos a un limo negro, haciendo que el engendraplagas vea en tonos de energía disforme. Sus bocas se retuercen en un mohín lleno de colmillos y un deleznable hedor surge de sus poros. Tan desagradable es que hace retroceder hasta a los demás marines de la plaga. Entre tanto, las mentes de los engendraplagas se llenan constantemente de secretos prohibidos de las artes enfermizas de Nurgle, empujándoles a obsesionarse con la alquimia y a gozar con la elaboración de dolencias nocivas. Cuando estos cambios se manifestan, el nuevo engendraplagas es enviado a las factorías de dolencia del planeta de la plaga. Los horribles engranajes y pistones de una prensa maligna son insertados a la fuerza en sus entrañas, y un incubatum es suturado a su armadura para no ser retirado jamás. Entre los virulentos laboratorios y burbujeantes cubas de plaga, los engendraplagas hediondos se reúnen para aprender de los más ancianos y horrendos de su clase. Seres tan hinchados de corrupción que han echado raíces en las factorías de dolencias como si fueran obscenos hongos tóxicos. Alrededor de estos repulsivos seres se forman subsectas, que trabajan obsesivamente para elaborar las enfermedades perfectas como tributo al mismísimo dios de la plaga. Cuando los engendraplagas hediondos vuelven a unirse en sus vectorium, traen su odioso saber alquímico con ellos. Dentro de sus incubatums hay jornadas de su último y mejor trabajo, listo para ser desatado. Afortunadamente, los campos de batalla del espacio real están repletos de sujetos con los que realizar todo tipo de pruebas. Campos de batalla donde además se pueden encontrar unas figuras siniestras y encapuchadas. Los llamados cirujanos de la plaga, que vagan a través del tumulto de la batalla como malsanos espectros de la muerte. Antaño eran apotecarios de la guardia de la muerte y llevaban la curación a quienes podían ser salvados y la absolución a quien no. La condenación transformó a su orden, convirtiéndoles en una oscura antítesis de lo que fueron una vez. La antilatural resistencia de los hijos de Mortarion hace bastante innecesaria la medicina convencional. Las heridas superficiales se cierran con bulbos de carne flácida y puscolgando, mientras que cualquier daño, lo bastante serio como para derribar a un guardia de la muerte, suele ser tan catastrófico que ninguna sutura o cirugía puede salvarle. En vez de eso, los cirujanos de la plaga se dedican al bienestar de las dolencias que sus hermanos transportan en sus putrefactos cuerpos. Como padres orgullosos, los cirujanos de la plaga no escatiman esfuerzos a la hora de atender a todos los hijos de Nurgle. Sus cuerpos son incubadoras de toda forma de parásitos y virus, ya que ofrecen voluntariamente su carne y su sangre como viveros vivientes para esta espantosa descendencia. Como resultado, el mero toque de un cirujano de la plaga es fuertemente infeccioso, mientras que cada aliento que exhalan bulle de esporas y motas demoníacas. El miasma que se filtra de sus incenciarios y la mugre que gotea de sus armas e instrumentos quirúrgicos solo contribuyen a este efecto. Cualquier enemigo lo bastante estúpido como para enfrentarse a un cirujano de la plaga en combate pronto estará inundado de dolencias antinaturales. Los cirujanos de la plaga refuerzan la potencia de las plagas de Nurgle tanto en amigos como en enemigos. Los instrumentos similares a Narcetiums que llevan en sus brazos contienen viales de reinoculación y macrostimulantes para las plagas tanto naturales como las nacidas de la disformidad, que imbuyen a los siervos de Nurgle con nuevas fuerzas al tiempo que empeoran las dolencias del enemigo hasta matarlo. Los cirujanos de la plaga también tienen otro papel en el campo de batalla, uno que les ha hecho ganarse el odio eterno de los marines espaciales del emperador. Sus herramientas quirúrgicas aún incluyen antiguos reductores cubiertos de óxido capaces de abrir el cuerpo de un astarte y extraer su semilla genética. Aunque los cirujanos de la plaga recolectan las progenoides mutadas de sus hermanos de la guardia de la muerte, siempre que pueden, a pesar de que muchas se han pudrido hasta ser insalvables, sienten un macabro gozo al abalanzarse sobre los leales muertos o moribundos, arrancándoles las glándulas progenoides y llevárselas del campo de batalla. Parte de esta semilla genética es usada para crear nuevos guardias de la muerte, mientras que el destino del resto es mejor no mencionarlo. Los adoradores de los dioses oscuros saben que hay poder en las palabras y en los números, en los encantamientos y en la numerología arcana. La obsesión de Mortarion con el sagrado número 7 roza el fanatismo, infectando todos los estratos de su legión. 7 es el número profano de Nurgle, el entero infectum, el dígito de la enfermedad. A través de la repetición ferviente, la conjugación ritual y la adhesión simbólica, la guardia de la muerte canaliza las energías de su número sagrado para suplicar la bendición de Nurgle. Los predicadores de esta séptuple doctrina son los enumeradores. Parte sacerdote, parte demagogos. En parte escribas metafísicos y mariscales de campo. Estos celosos fanáticos caminan hacia la batalla adornados con los extraños artefactos de su oficio. Transportan tomos pesados y remesas de pergaminos, cuyas páginas enmohecidas se arrastran con las anotaciones escritas con una mano retorcida y escamosa. Los Nurgletes brincan alrededor de sus pies, blandiendo más pergaminos, más recuentos, más cuentas del 7. Sobre sus hombros, los enumeradores portan enormes amplificadores de voz, a través de los cuales se escuchan sus voces esotéreas, apuntaladas por el desgarro del nervio y el raspado de su pluma envenenada. Sus mantras no tienen fin. Un zumbido purgante de conteo que se eleva, aún creciendo de 7 veces 7 antes de dar la vuelta y comenzar de nuevo. Los enamoradores cuentan aflicciones. Cuentan las corazas gastadas, las heridas infligidas, los enemigos que huyen, gritando en la penumbra. Cuentan las moscas en el aire y el número de muertos, las victorias obtenidas y las derrotas sufridas. Siempre cuentan los 7 impíos, y al hacerlo invocan la bendición de Nurgle. Los devotes de Nurgles están imbuidos de poder e inspirados por el recuento de estos enumeradores. Cuando su voz se hace eco, en sus oídos el poder empirio se filtra en sus almas. Las heridas se curan con chupópteras babosas. Los músculos podridos se abultan con fuerza, mientras que la inquieta alegría del abuelo Nurgle llena las almas emponzoñadas. Los enjambres de moscas abundan en nueve zumbantes y las enfermedades florecen en el campo de batalla ahí donde el padre Nurgle pone su ojo. La guardia de la muerte es regocijada al sentir el poder de su oscuro dios retorciéndose como gusanos a través de su carne. En el campo de batalla, los enumeradores brahman espantos, aunque el resto de su tiempo su orden es ermitaña y secretista. Tiempo atrás, Mortarion les confió los códigos numerológicos para desbloquear las bóvedas ocultas donde la guardia de la muerte mantiene sus más abominables armas víricas, plagas infernales engendradas en la disformidad que pueden destruir mundos. Tales cepas son preciosas e irreplazables, y los enumeradores no se desprenden de ellas a la ligera. Aquel señor de la guardia de la muerte que exija acceso a estos horribles instrumentos de destrucción, mejor que esté preparado para pagar su terrible precio. Y por supuesto, alrededor de todos estos curiosos individuos de la guardia de la muerte, hinchados de supurante corrupción, podemos encontrar los marines de la plaga, que forman el pilar de la guardia de la muerte. Y a diferencia de otras legiones traidoras, sus números solo han aumentado a medida que han ido pasando los milenios. Incluso en los días previos a la herejía de Horus, Mortarion creía en el reclutamiento agresivo y constante. Sus abrasadoras tácticas combinadas con los entornos extremos en los que luchaban normalmente provocaron una gran cantidad de bajas, requiriendo un constante reemplazo. El señor de la muerte no ha cedido en esta doctrina desde que fundó el planeta de la plaga, llegando a librar guerras para apoderarse de nuevas reservas de semilla genética o de adecuados reclutas nuevos. Sin embargo, si antes la guardia de la muerte mermaba casi tan rápido como Mortarion los podía ir reemplazando, tras su condenación se han vuelto antinaturalmente difíciles de matar. Por lo que, aunque la guardia de la muerte ha soportado campañas en las que sus pérdidas han sido terribles, su número ha ido aumentando como un virus que se replica dentro del cuerpo del huésped. Habiendo jurado ponerse al servicio de Nurgle, Los marines de la plaga tienen podridos y repugnantes cuerpos que huelen a descomposición. La putrefacta baba que resuma de sus llagas corroe la armadura y la piel, evaporándola. Sin embargo, y a pesar de las terribles desfiguraciones, son terribles guerreros. Sus podridos cerebros están acostumbrados a la agonía de la corrupción corporal, haciéndose casi inmunes al dolor o a la debilidad causados por las heridas de batalla. Esta impía resistencia significa que los marines de la plaga prefieren enfrentamientos a corta distancia, donde su implacabilidad les proporciona una mayor ventaja. Se deleitan con los burantes heridas que inflingen a sus enemigos, riéndose incluso mientras los rayos y las explosiones se dirigen hacia ellos. A pesar de su corrupción física y espiritual, los marines de la plaga de la guardia de la muerte son guerreros sobrehumanos altamente entrenados. Siguen siendo los soldados de infantería perfectos de Mortarion. Combatientes tácticamente astutos y bien equipados, cuya increíble fuerza y capacidad de recuperación se combinan con una impresionante variedad de espantosas armas para convertirlas en letales a distancias muy cortas. Junto a las armas más comunes de la primera edad del imperio, volteres oxidados, chisporroteantes armas de plasma y similares, los marines de la plaga empuñan una serie de armas contaminadas con los dones tenurgle. La mayoría llevan granadas de plaga, que pueden ser utilizadas para llenar el aire de virulantes toxinas y cegadoras esporas. Cuando se enfrentan a un gran número de infantería enemiga, se pueden desplegar rociadores de plaga para vomitar nocivas corrientes de baba infecciosa en medio de ellos. Las amenazas más blindadas se pueden contrarrestar mediante el uso de lanzadores de plaga, armas que son capaces de penetrar profundamente en sus objetivos antes de que sus núcleos de fragmentación de cristal se rompan, liberando un verdugo corrosivo en los cuerpos. Incluso, si el enemigo llega al combate cuerpo a cuerpo, los marines de la plaga son capaces de hacer caso omiso a estos ataques, antes de devolver el golpe con sus sucias armas. Y suele ser común que a estos guerreros los acompañen los exterminadores dominaplagas, que son implacables e imparables, guerreros de élite de la Guardia de la Muerte, encerrados para siempre en armaduras catafract y mutadas. Atacan con llameantes armas, tumbando fila tras fila de enemigos sin piedad. Con viar más rociadores de plaga a lanzaplagas se añaden a los disparos, reduciendo a detritos tanto infantería como vehículos. Finalmente, los exterminadores cargan, levantando sus enormes armas con las que cortan y golpean al enemigo. Mayales de corrupción enredan armas y miembros, como candelabros, chisporroteantes y corrosivos. Hachas bubónicas y espadas rasgan heridas irregulares por las que filtran miles de infecciones. Cuando los exterminadores dominaplagas comienzan la búsqueda de nuevas víctimas, ya solo quedan cadáveres llenos de gusanos de sus enemigos anteriores. Combinando la poderosa protección de la armadura catafracti con la resistencia enfermiza proporcionada por los regalos de Nurgle, los exterminadores dominaplagas son terriblemente difíciles de matar. Están muy orgullosos de ello, avanzando desdeñosamente hacia las tormentas de fuego más feroces, burlándose de los intentos de sus enemigos por tumbarlos. Esta arrogancia rechina entre sus hermanos de la Guardia de la Muerte, pero los dominaplagas son tan excepcionales como tropas de choque que sus amos los pasan por alto e incluso los toleran. La mayoría de los vectores incluyen al menos una banda de exterminadores dominaplagas para saltos de ruptura, acciones de abordaje y repentinos ataques teletransportados y es rara la nave de la flota de la plaga que se adentra en la disformidad sin contar con dominaplagas a bordo. Debido a la cantidad de tiempo que pasan embarcados en naves de guerra infectadas, los exterminadores dominaplagas están saturados con entropía disforme. Esta asquerosidad sale de ellos en oleadas, pudriendo la carne y corruyendo el metal alrededor de ellos. Allí por donde pasen los dominaplagas, dejan atrás éveras de corrupción creciendo como telarañas de putrefacción y óxido. Basta con que solo un enemigo sea tocado por una de ellas para ser devorado agonizantemente, mientras que los vehículos y fortificaciones que son expuestos a la presencia maligna de los dominaplagas pronto se desploman y desmoronan. En muchas naves, los dominaplagas actúan como guardias de élite listos para defender el puente de la nave, la munición y los maquinarium en todo momento. Durante las batallas en el vacío, los capitanes de las flotas de la plaga aproximan sus naves hasta los buques enemigos, permitiendo grandes formaciones de dominaplagas, teletransportándose directamente a bordo. Como parásitos infectados de un cuerpo de una desgraciada víctima, los exterminadores de la Guardia de la Muerte comienzan su descontrolable destrucción, recorriendo los angostos pasadizos y corroyendo a través de sus manparas. Los dominaplagas aplastan los defensores de la nave mientras esparcen su corrupción por las cubiertas de ésta. Y a veces entre ellos podemos encontrar a los cosechadores pálidos, las guadañas de nurgle, los ojos de Mortarion, los guerreros de élite de los sudarios de muerte. Se han llamado de muchas maneras, y todas y cada una de ellas recuerdan a miasmas de amenaza y miedo. Tal reputación es sobradamente merecida. Inflados de poder sobrenatural, los sudarios de muerte se elevan sobre sus enemigos. Sus guanteletes oxidados y tentáculos retorcidos empuñan grandes guadañas de batalla conocidas como destripadoras, armas maldita que rebanan cabezas de sus hombros y miembros de sus torsos con cada giro. Nubes de moscas de plaga hierven alrededor de los sudarios de muerte mientras una neblina de toxinas se derraman desde los respiraderos de sus armaduras para ahogar y cegar a sus enemigos. Los guerreros de los sudarios de la muerte son sublevamente hábiles, girando y golpeando con una velocidad que desmiente sus masivos e hinchados cuerpos. Pero no es solo su habilidad en combate lo que les hace tan temidos. Los sudarios de muerte son elegidos de Mortarion. Son sus emisarios oscuros y dondequiera que van, portan la utilidad de un progenitor con ellos. Raramente hablan excepto para transmitir las órdenes de Mortarion y cuando lo hacen, sus voces emergen como un silbido. Los sudarios de muerte luchan en homioso silencio, sin proferir ningún grito de batalla ni elevar ningún desafío, encarnando la inexpresiva arremetida de la ineludible muerte mientras sus sombras caen sobre sus enemigos. Incluso antes de convertirse al caos, Mortarion mantuvo a sus sudarios de muerte como su cuerpo de guardaespaldas de élite. Fueron seleccionados por el Señor de la Muerte en persona entre aquellos estoicos guerreros que habían sobrevivido solo allá donde sus hermanos no lo habían logrado. Y al ser incluidos en los sudarios de muerte, tales en manos de batalla fueron registrados como muertos en los anales de la legión. Con los rostros ocultos, los sudarios de muerte permanecen anónimos, una presencia amenazante e infalible, dedicada única y exclusivamente para proteger a su primarca. En todo momento habría al menos dos de estos guerreros en un radio de 49 pasos de Mortarion. Alerta ante cualquier amenaza a su persona y dispuestos a dar sus vidas por la suya. Mortarion aún recluta a los sudarios de la muerte de la misma manera, pero su papel en el campo de batalla ha cambiado desde su ascensión a la demonicidad. Ahora, los sudarios de muerte son sus representantes, su guantelete de hierro que se puede extender para proteger o aplastar a sus enemigos. Aunque los sudarios de muerte aún luchan a menudo junto a Mortarion, estos también se envían para formar guardias de honor para señores de guardia de la muerte, cirujanos de plaga y otros poderosos campeones de importancia. Su presencia es una bendición a medias en el mejor de los casos. Los sudarios de muerte lucharán con toda su fuerza y habilidad en apoyo de su campeón designado y demostrarán ser un activo indiscutible en la batalla. Sin embargo, los sudarios de muerte juzgan en nombre de su amo constantemente. Si el campeón tiene éxito, los sudarios de muerte se marcharán al final de la batalla, tan silenciosamente como llegaron. En cambio, si el campeón falla en sus deberes, el juicio de Mortarion es rápido, mortal e ineludible. Y estas no son más que unas pocas fuerzas bajo la mano de Mortarion. Aún queda mucho por ver dentro de las fuerzas de combate de este gran primarca. Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio, donde ya pondremos punto y final, por el momento, al contenido sobre la guardia de la muerte. Espero que os haya gustado este nuevo episodio sobre el trasfondo de Warhammer 40.000, octava edición. Y os emplazo a estar atentos para no perderos el siguiente si queréis seguir conociendo sobre la guardia de la muerte y mucho más trasfondo de este gran universo. Suscribiros si no lo estáis para no perderos precisamente ese contenido. También podéis seguirme a través de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Y además, grupo de Discord para cualquier duda que tengáis de pintura, hablar sobre trasfondo, lo que queráis del hobby o organizar partidas para videojuegos. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.